¿Qué es la tecnología? Un desafío que jamás hubiese imaginado que nos tocaba afrontar, un desafío muy difícil además, que exige mucho esfuerzo, muchas horas dedicadas a esto, prioridad absoluta cuidar a la gente, hacer cumplir el decreto de necesidad de urgencia de nuestro presidente para que todos nos cuidemos y bueno, el compromiso, ¿no? El compromiso de que expliquemos las medidas a todo el mundo, algunos tienen dudas y nos plantean esas inquietudes y casi como que, si bien la cuestión sanitaria lamentablemente aún no está resuelta, vamos camino a eso, creo, en el país. Ya empezó, yo diría, una segunda fase a partir de hoy, después del feriado, que tiene que ver con las necesidades urgentes de tipo social y alimentaria que ha generado esta crisis sanitaria, ¿no? Y eso suma otro elemento de trabajo para nosotros. ¿Cómo impacta en Biamonte eso? Pues sabemos que la primera caja de resonancia en el interior del interior son los municipios. Impacta sobre las finanzas municipales, sobre la acción directa que se le reclama a todo el gabinete, a toda la estructura municipal. Sí, sí, estamos trabajando mucho y muy bien con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno de la provincia y también, por supuesto, no en contacto directo, pero sí a través, justamente, también de la tecnología, de todas las instrucciones y programas que va generando y que la gente se ha enterado, además, por los medios de comunicación masivos, el Gobierno Nacional, en relación a todas las medidas complementarias de ayuda que van a dar los planes sociales ya existentes. Esto va a paliar, va a ayudar, va a descomprimir, pero bueno, la verdad que a mí me preocupa mucho, me alarma la cuestión sanitaria, por supuesto, estamos muy preocupados, con miedo, yo digo que no hay que tener temor a decir que uno tiene miedo ante estas situaciones, porque miedo nos moviliza, nos hace tomar decisiones, nos hace tomar conciencia y cumplir las normas que los médicos y los científicos nos ordenan para evitar la expansión mayor de este virus, lo que me hay que tener es pánico, Gustavo, ¿no? Porque el pánico paraliza, el pánico no te deja pensar, el pánico te hace tomar decisiones equivocadas. Entonces, en ese contexto, yo creo que los tres estados, yo veo que, por otros colegas también que conversan conmigo diariamente, estamos trabajando muy bien. De forma articulada, más allá de las banderías políticas, creo, mirá, ojalá así sea, ¿no? Por el bien de todos. Creo que esta crisis a los argentinos nos va a hacer repensar un montón de posiciones, un montón de cuestiones que tienen que ver con una grieta que a veces está más generada por la irracionalidad que por verdaderos fundamentos. Me parece que esto es una bandera nueva, ¿no? Que nos va a unir y hacernos dar cuenta, por ejemplo, que la salud pública es fundamental, que el Estado debe ser fuerte, debe estar ordenado y con recursos para afrontar este tipo de situaciones, que debe haber una figura presidencial con mucho poder político y que la oposición tiene que ser responsable y dejar de hacer política con fotos por los medios y por las redes sociales y hacer política en serio, que hace falta que estando cerca de la gente, ¿no? La madurez de la dirigencia política está precisamente sobre la mesa y la verdad que esto indica que hay un norte que nos genera una cuestión de tranquilidad. Los que tenemos que estar también a la altura de las circunstancias somos los habitantes, los ciudadanos de a pie, los que tenemos que comprometernos con esas medidas que nos propone el propio poder político, desde los programas sanitarios, pero también desde la conciencia cívica de poder nosotros entender y comprometernos con que cualquier actitud irresponsable, enferma, contagia, contamina a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestras familias. Sí, tal cual. La dirigencia política tiene que aprender muchas cosas en la Argentina y te reitero, creo que esta es una situación límite que va a hacer repensar un montón de cuestiones a muchos dirigentes políticos de todos los partidos o de todas las expresiones, si vos querés. Pero además, lo que vos decís es muy cierto, los dirigentes pueden reordenarse, pueden ser mucho más maduros, pero es la sociedad, todos nosotros, tengamos o no responsabilidades públicas, los que debemos tomar conciencia de los riesgos que se asumen cuando uno se aparta de las medidas sanitarias, como en este caso, deben llevarse a cabo. Yo lo decía un colega tuyo, acá de la zona, hablando de esto, que los intendentes, los médicos de los pueblos, las asistentes sociales, las instituciones, las fuerzas vivas, los concejales, todos podemos hacer un esfuerzo terrible, como estamos haciendo, para paliar la situación y atender todos los reclamos. Pero si la gente no responde a las medidas que dice el decreto de necesidad y urgencia y los cumple al pie de la letra, todo el esfuerzo que hagamos va a ser en vano. Gabriel, nos debemos la posibilidad de la visita, la recorrida, hay actividades institucionales que se deben postregar, como una de las fiestas que son tan tradicionales y que nos encanta ir a cubrir cada año. Pero bueno, la realidad nos impone esta necesidad, por un lado, este aprendizaje, por el otro, y por sobre todas las cosas, que podamos comunicar con certeza, con responsabilidad, a los medios de comunicación también somos los instrumentos para llevarle el mensaje de tranquilidad y de reflexión a la ciudadanía. Así que te agradezco la posibilidad de contacto, Gabriel. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Te diría que es una pata fundamental en todo esto. Los medios de información, que no desinformen, que solamente difundan en estas pandemias, en estas crisis sanitarias tan graves como la que vivimos, solamente las informaciones oficiales. Porque si no, es muy feo que la gente empiece a preguntarnos por audios que andan girando de WhatsApp, donde se plantea una cuestión catastrófica, apocalíptica. La situación es grave, es delicada, pero también hay que tener responsabilidad en lo que se publica y lo que se dice, y en eso ustedes son fundamentales. Sí, por supuesto que nos vemos pronto, cuando esto pase, que ojalá sea muy rápido y con el menor daño posible para nuestros ciudadanos y nuestra Argentina. Y retomaremos la normalidad, digamos, cuando esto suceda, cuando esto pase, y nos reencontraremos. Gustavo, te agradezco mucho por el llamado. Un saludo para toda la gente que lee, que escucha, que ve tus medios. Bueno, un abrazo grande para vos. También hablábamos con el Intendente de Beamonte, así que una localidad que parece muy lejana, pero que la tenemos muy cercana y nosotros nos ocupamos de que eso suceda. Abrazo grande, Gabriel, para vos y para todo el equipo. Abrazo, muchas gracias, igualmente.